España entonces envió al general Valeriano Weiler, que tomó con mano de hierro el mando de la situación, dividió la isla con las famosas líneas fortificadas llamadas Trochas, para evitar que los independentistas se movieran libremente, siendo la más famosa de ellas la que unía a los pueblos Júcaro y Morón. Estableció la política de aldeas estratégicas que tanto dolor causaron, y movilizó a más hombres de la península, llegando a alcanzar la cifra de 250.000. El ejército libertador de Cuba, que era su nombre, llegó a tener más de 54.000 combatientes, y España entonces fue embarcada por sus gobernantes en un esfuerzo de guerra terrible, terrible para la juventud, humilde sobre todo del país. Un cuarto de millón de españoles tuvieron que venir a combatir en contra de la independencia de Cuba, y eran precisamente aquellos muchachos cuyas familias no podían redimirlos de la quinta, o sea, del sorteo con el cual resultaban soldados, y el gobierno conservador en ese momento se planteó que iba a pelear por Cuba hasta el último hombre y la última peseta. Cubanos y españoles. Españoles y cubanos derramaron su sangre en un esfuerzo inútil de España por desviar el curso de la historia. Es entonces cuando Estados Unidos, que comenzaba a ser una potencia en el orden mundial, tuvo la posibilidad de sustituir a España en el control político y económico de la isla, y apoyó el movimiento revolucionario cubano. ¿Qué pinta Estados Unidos en los problemas de Cuba? Pues pinta mucho porque su interés es desde la expansión al oeste, desde la llegada al Pacífico, de la anexión de territorios mexicanos, y demás, está viendo que sus fronteras están en Cuba y en Puerto Rico. Ellos desean Cuba y Puerto Rico. Fue tanto el interés que el presidente McKinley, a través de su embajador Woodford, llegó a hacer una oferta de compra de la isla de Cuba a España por 300 millones de dólares. España, por supuesto, no aceptó la oferta. Entonces, el 15 de febrero de 1898, el Maine, barco estadounidense que se encontraba anclado en la bahía de la Habana, sufrió una violenta explosión que lo llevó a pique con gran número de muertos. Con el preceso del Maine, McKinley mandará un ultimátum al gobierno español, diciendo que o la autonomía y la independencia y la salida de las fuerzas españolas en Cuba, o la intervención norteamericana. España, el día 23, llama a capítulo al embajador americano y le devuelve las credenciales. Norteamérica toma este acto como un acto beligerante y declara la guerra a España, con efectos retroactivos al día 21, y a partir de entonces rompe las hostilidades y se preparará para la invasión tan deseada de la isla de Cuba. Así, a mediar de junio, el general Chafter desembarcará en las zonas de Siboneida y Kirí, y se entrevistará con Calixto García. Calixto García es el que le ha dicho a los norteamericanos, a las pequeñas avanzadas, primero, dónde deben desembarcar, cuál es la situación de las fuerzas españolas, y cuáles son los puntos débiles. Y contará con sus hombres, sus mambises, que conocen bien el terreno para que sean los exploradores y los que ayudarán a la progresión de los Estados Unidos, del ejército de Chafter. Calixto García es el verdadero artífice del desembarco y el posterior éxito de los norteamericanos. Santiago de Cuba estaba defendida en ese momento por dos posiciones clave. Una era la Loma de San Juan, y la otra, el pueblo del Caney. 500 soldados españoles de cada uno de estos puntos pudieron contener durante un tiempo mayor del previsto a las tropas estadounidenses mucho más numerosas, pero al final acabaron sucumbiendo junto con sus oficiales. Los nombres de Vara del Rey o Escario quedaron enmarcados en la historia. En la Loma de San Juan, hoy se recuerda a los muertos de ambos bandos, rindiendo homenaje al valor y caballerosidad de Mostrados. Cervera, que se hallaba con su escuadra en la Bahía de Santiago, recibió órdenes de abandonarla y de hacer frente a la escuadra estadounidense. Salió primero el infanta María Teresa con la insignia de comandante general a bordo. Le siguieron el Vizcaya, el Cristóbal Colón, y el almirante Oquendo, y la pequeña cuadrilla de torpederos. La escuadra estadounidense se encontraba en frente. En dos horas que duró el combate, todos los barcos españoles se perdieron. Eran seis buques mal artillados contra los 24 modernos acorazados que constituían la escuadra estadounidense. Usted está viendo La guerra de Estados Unidos con España duró tres meses, pero dio buenos resultados a los estadounidenses, ya que tras la derrota en Santiago de Cuba, España se vio obligada a firmar el Tratado de París, por el cual cedió a Estados Unidos, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y la isla de Guam. De esta forma, Cuba dejaba de ser una colonia de España para convertirse en una colonia de Estados Unidos. Atrás quedaron los heridos de uno y otro bando, y los muertos por la libertad. La costumbre de filmar banquetes es muy vieja, como pueden ustedes observar. Cine periódico que rompió lanzas precisamente contra la filmación de este tipo de actos, se complace no obstante en ofrecer estas escenas tomadas hace 30 años, durante un homenaje ofrecido a los veteranos de la guerra. Un campamento mambí, cuadro típico de la manigua cubana. En la redacción del Tratado de París, no hubo representación de los nacionalistas cubanos, lo que provocó una fuerte reacción entre ellos. Se denunció la campaña anexionista de Estados Unidos, y se exigió un límite de tiempo a la ocupación estadounidense. Pero la guerra de independencia había costado a Cuba un alto precio en vidas humanas y riquezas. Se calcula que el número de muertos fue más de 400.000. Se había perdido el 75% del ganado, el 81% de los ingenios azucareros. Ante esta situación, la ayuda de una nación poderosa como Estados Unidos fue bien vista por muchos de aquellos que cuestionaban su intervención. En diciembre de 1899, el secretario de guerra estadounidense se ve obligado a dar seguridades en cuanto a la provisionalidad de la ocupación, y anuncia que se convocará una asamblea constituyente. En febrero de 1901, la asamblea aprueba la primera constitución de la República de Cuba. En esta se establece la forma republicana de gobierno y la soberanía de Cuba sobre todas las islas y callos adyacentes. Proclama los derechos individuales, la libre profesión de todas las religiones y la separación entre iglesia y Estado. En ese momento, el presidente McKinley firma la Ley de Gastos del Ejército, que contiene una enmienda aprobada por el Senado de Estados Unidos a propuesta del congresista Orden Platt. Esta enmienda prohíbe la concertación de convenios que menos caben la independencia de la nación o serán parte de su territorio a gobiernos extranjeros. Concede a Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Cuba cuando lo estime oportuno. Omite a la isla de Los Pinos y otros callos del área cubana y obliga a Cuba a conceder porciones de su territorio a Estados Unidos. McKinley lanzó un ultimátum. O se aprueba la enmienda o no se retiran las tropas de ocupación. En el primer cuarto del siglo XX, en Cuba, hubo otra gran expansión económica como la que hubo en la primera mitad del siglo XIX. Ahora muy diferente en cuanto a las fuerzas de trabajo. En vez de esclavos, trabajadores asalariados. Más de 40 centrales azucareros fueron fundados en esos 15 años entre el 11 y el 25. La producción llegó a un tope tal que nunca más en el siglo ha habido producciones normales mayores que esas. El desarrollo azucarero requería grandes extensiones de tierra.